Los proyectos ganadores de cada colegio técnico profesional de Pérez Celedón y Buenos Aires compitieron en la primera edición de la Expo Técnica Regional que se realizó en el CTP San Isidro en Villaligia. Una de las ferias regionales, junto con todas las 14 que están realizándose en el país, que promueve la generación del emprendimiento. Cambiamos en educación técnica el modelo y ahora tenemos la primera Expo Tech, donde busca que los chicos resuelvan problemas ingenieriles, resuelvan problemas con productos mínimos viables, con una solución empresarial, con un modelo de negocios que pueda convertirse posteriormente en su futuro trabajo o en su plan de vida como tal. La Expo Técnica tiene como gran objetivo fomentar la posibilidad de que los estudiantes proyecten sus iniciativas. Tenemos que la generación de la cultura emprendedora permite que estos chicos no solamente se inserten en el mercado laboral, en sus diferentes especialidades, sino que sean capaces también de gestar emprendimientos, de convertirse en pequeños y microempresarios, que es lo que estamos buscando en estos momentos. Cómo generar el emprendimiento ya desde el sector, no solo cooperativo, sino asociativo también, y que ellos puedan ser sus propios empresarios. La Expo Técnica también tuvo a cuatro escuelas impulsando el cooperativismo, como parte del plan piloto que realiza el MEP en la regional de Pérez Celedón. El departamento ha venido gestionando a nivel nacional, iniciando propiamente con cooperativas escolares, el desarrollo del emprendimiento, de la creación de emprendimientos en las escuelas. Es por ello que se ha seleccionado la dirección regional de Pérez Celedón y la de Cartago. Y aquí estamos, apoyándonos a los jóvenes para que ellos vayan viendo el crecimiento y el desarrollo de emprendedores que ellos pueden tener. Actualmente estamos contando aquí con cuatro escuelas y un total de 11 cooperativas participando. Tenemos mucha variedad de estilos, de especialidades, de proyectos, incluso en este caso en Pérez Celedón está siendo parte de un proyecto piloto que se llama el Mercadito Cooperativo, donde ya estamos generando la cultura emprendedora desde la educación primaria. Una importante iniciativa que abre puertas para que estudiantes busquen impulsar sus propios negocios.